¿Qué pasa con Darío Gómez? Es una preocupación de todos, llueve un poquitito y todo se inunda así como estamos ya teniendo imagen de apoyo, ¿por qué se da esto? La verdad es que yo tenía un auto antes que en cada raudal se mojaba algo y paraba y una vez el raudal me llevo, llevo con el auto y todo. Y como geólogo hice un análisis geomorfológico de Asunción y marqué un itinerario donde teóricamente no tendría que haber raudales. Y ahí me di cuenta de que realmente muchas calles de Asunción eran arroyos o eran como le llaman dren, donde drenaba el agua. Y bueno, hoy están convertidas en calles, en avenidas. Entonces toda esa agua que infiltraba antes o escurría por los arroyos lo hacen por las calles. Es un problema, el problema de la infiltración es grande. Teníamos muchas, teníamos cauces, ¿a eso te referís? Muchas de las calles hoy eran cauces antes. Y no se tomaron los controles necesarios, no se hizo un estudio para saber qué tan factible podía ser ahí construir una calle. Entendió que la ciudad fue desarrollándose en función a un crecimiento un poco desorganizado, digamos así. Solamente habían las avenidas principales. Por ejemplo, un divisor de agua, geomorfológicamente hablando, es la avenida Eusebio Ayala, que nace ahí en General Aquino y ese es un divisor de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado los arroyos o los drenes van al norte y por otro lado van al sur, todos al río Paraguay. Entonces, esa es una altura, digamos, en la que se trazó el camino. Y muchos caminos en el país siguen esa altura o divisor de agua. Pero en Asunción no hubo alternativa más que incluso utilizar algunos arroyos, entre comillas, como caminos. Bueno, el caso de la avenida España, por ejemplo. Yo entraba en la Escuela República de Chile, cuando apenas vine del Chaco, cuando niño íbamos a la Escuela República de Chile y era un río. Un río. Y en el análisis que yo había hecho, exactamente coincide con un recolector natural de agua. ¿Y que está por debajo sería...? ¿Cómo está actualmente eso? Y el agua corre encima de la avenida. Antes corría por un canal que era un desagüe natural. Y muchas calles hoy eran desagües naturales. ¿Qué se tendría que haber hecho entonces? Porque acá vino, así como entiendo, era un cauce y encima de ese cauce vino y hoy día tenemos una avenida. Y el cauce está por encima, eso es básicamente lo que está diciendo. Y hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que el suelo natural absorbe el agua de lluvia, digamos chupa, digamos así. Y la vegetación también ayuda a través de la evapotranspiración, caen las gotas de agua. Algunos, solo algunas gotas llegan a la superficie, es retenida por las hojas, muchas de las gotas son retenidas por las hojas y forman parte de lo que se llama la evapotranspiración. El resto que cae, cae en la superficie, un porcentaje infiltra y otro forma lo que se llama la escorrentía superficial. No tenemos cobertura vegetal casi, el agua cae directamente sobre una cobertura ya sea de asfalto o de hormigón, no infiltra y solamente ya queda la escorrentía. Es decir que corre el agua porque no se evapora o no forma parte de la evapotranspiración y tampoco se infiltra. Entonces, el problema es que hay que acomodar esa escorrentía en algunos canales subterráneos. Claro, que es un poco lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Obras Públicas, bueno, pero es responsabilidad compartida. Por un lado está la gente de la Municipalidad de Obras Públicas en el tema de desagüe pluvial, gente de la Municipalidad de Asunción también. Nosotros estamos tratando de echarle un poco más de luz a todo esto geológicamente hablando. Sí, la verdad es que tiene que planificarse, tiene que haber un plan de manejo de esta escorrentía. Y nosotros también en nuestras casas tendríamos que contribuir un poco de tener más jardines, no llenar de hormigón, de asfalto, porque el agua que no infiltra va a las calles. Hablando de la responsabilidad de la ciudadanía, Darío, ¿qué implicancia o qué incidencia tiene la cantidad de basura que se tira habitualmente a los desagües con el tema de la inundación de las calles? ¿Es importante o básicamente no influye demasiado? ¿Cómo quiere dejar entender la Municipalidad de Asunción echándole toda la culpa a la gente de repente? Bueno, la verdad, desde el punto de vista ambiental, es muy grave, ¿verdad? Porque todos estamos tirando al cauce. Ese cauce hoy es natural en el sentido de que naturalmente se acomoda a la geomorfología y se dirige al río Paraguay, en el caso de Asunción. Y nosotros estamos extrayendo agua del río Paraguay para el abastecimiento urbano, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, muchas veces quedan y actúan como represa en determinados lugares durante la escorrentía. Entonces aumenta la inundación periférica, digamos, a esos canales. No debería hacerse. Claro. Y creo que cualquier plan que se maneje tiene que respetar la geomorfología. Es decir, que lo menos posible tenemos que poner barreras que impidan, que infiltre el agua de lluvia. Estamos hablando de jardines, veredas y todo eso. Por ejemplo, ahora hay ladrillos que le llaman ecológicos, que tienen, están compartimentados de tal manera que pueda crecer el pasto entre ellos. Eso ayuda a la infiltración. Cuanto más vegetación haya, va a haber más evapotranspiración. Va a caer menos agua a la tierra para que pueda suceder una escorrentía. De hecho, que tiene también que ver en estos últimos tiempos, digo, Darío, la cantidad de agua caída en un tiempo muy corto, por ejemplo, ¿verdad? Que no ayuda a que rápidamente circule. Yo creo que en general no ha cambiado mucho el clima en los últimos 50 o 100 años, ¿verdad? Lo que sí cambió es la cobertura de la morfología del terreno. Hay más calles asfaltadas, por ejemplo. Entonces, están todas más tapadas, digamos. No hay infiltración. Se habrá reducido, yo creo que en superficie, yo creo que ha de haber un 20, máximo un 20% de infiltración en las zonas urbanas de Asunción. ¿Usted puede reconocer algunas zonas que son críticas en materia de inundación cada vez que llueve en Asunción? Y hablamos de lluvias benignas, o sea, lluvias que son cortas, pero que finalmente terminan causando muchos destrozos. Y la verdad es que, como mencioné, la Avenida España, por ejemplo. España es un clásico. Sí. El Ciudad Yala también. Sí, la otra que está camino a acceso sur, ahí hay todavía un dren natural que tiene un muro que recibe todo el raudal de los alrededores, cerca más o menos de las oficinas de la INC, ¿verdad? En Asunción. Y eso va a un arroyo, van al arroyo Ferreira, van al arroyo Emburicao, etcétera, etcétera. Y un poco más allá, está cerca de la Sena también, Darío. Sí. En donde prácticamente se desemboca en un arroyo, como usted estaba mencionando, pero de todos los sectores, viene a caer allí. El arroyo Emburicao nace aproximadamente entre Sacramento y Eusebio Ayala. Esa es la zona de la naciente del Emburicao, por ejemplo, ¿verdad? Y drena al norte, directamente al río Paraguay. Y los tributarios van uniéndose. Los tributarios de ese arroyo, en este momento, son las calles. ¿Qué alternativa tenemos, Darío? Planificar. Planificar utilizando el comportamiento geomorfológico de Asunción. Solamente eso. Gracias. Gracias por iluminar un poquitito más, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Darío.